La Torre Lento Cane, la Torre Lento Cane, la Torre Lento Cane La Torre Lento Cane, la Torre Lento Cane, la Torre Lento Cane La Torre Lento Cane, la Torre Lento Cane, la Torre Lento Cane La Torre Lento Cane, la Torre Lento Cane, la Torre Lento Cane La Torre Lento Cane, 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 la Torre Lento Cane y como dice bueno amigos vamos a seguir combatiendo con el popurri de cumbias y ahora sacamos otra cumbia que se llama la cumbia cienguera y dice muchacho vamos a bailar la cumbia porque la cumbia no suena la cumbia cienguera que se baila sobre zona vamos a bailar la cumbia porque la cumbia no suena la baila es santa marta la baila es ejemplo de la zona la cumbia cienguera que se baila sobre zona vamos a bailar la cumbia porque la cumbia no suena y dice muchacho porque la cumbia la cumbia cienguera que se baila sobre zona vamos a bailar la cumbia porque la cumbia no suena y dice que se baila sobre zona ¡Suscríbete! 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 Número 37 Y ahora es amigo ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!